La granja es un maravilloso cuento personalizado que podéis incluir el nombre del niño y la foto. Descubriremos los diferentes animales de la granja y aprenderemos lo que comen y los ruidos que hacen. Ideal para fomentar la lectura en los niños, ya que al ser personalizado, el niño se identifica con la propia historia. Y además hay un juego oculto que encontraréis que os va a encantar descubrir. Os lo recomiendo. ¡Gracias!